¡MÚSICA! Subo este video de última hora Último momento Me acaba de informar la patrocinadora De el torneo de hoy De SQUAD O KILLS en SQUAD Que habrá una quinta tarjeta O sea que no serán 40 dólares Sino 50 dólares Y esto es ¿Por qué? La última sala O sea la sexta sala Porque son 5 salas La sexta sala será individual Y la sexta sala se llamará Matando al rey En este caso la reina que es Sasha ¿Por qué? Porque a esta Hay mucha gente que pues No ganó o no pudo ganar Y pues bueno Y no pudo entrar Así que Aquí tienen la oportunidad de ganar Y entrar y matar a la reina En esta sala Todo el punto de reunión Donde todos deben de caer Será en esta parte de Sorting Ya de aquí pues Muchos se van a matar Y pues muchos Pues obtener Tendrán por irse A Optan por irse A otra parte Pero el punto de reunión Es aquí Y bueno Ya que Sasha Caerá en cualquier parte Del mapa No especialmente Específicamente aquí Y pues A ella A ella la tienen que matar Una vez que Si aquí ya agarraron Arma Ya cogieron arma Pueden ir a buscarla O pueden quedarse aquí Y matar A los jugadores Probablemente Probablemente O diferentes Así que Gente Solamente puede participar Si tú ganaste Ya el torneo Squad O kill De squad Ya no puedes participar Ya no puedes participar Porque ya ganaste Esto será para la gente Que no gane Y la gente Que no pueda entrar A la sala O sea Acabándose literal Acabándose el torneo De kills Siguirá esta sala Matando a la reina En este caso Sasha Así que Pues gente Háganlo Háganlo por ahí Compártanlo con sus amigos Y sé que le dieron Muchos deslikes Al video que acabo de subir De cambiando nombre Pero gente Hay mucha gente Que no cuenta con Pues con el dinero Para cambiarle el cuento El nombre a su juego Y pues bueno Esto simplemente lo hago Pues para que tengan El cambio de nombre gente Y puedan ingresar A cualquier clan Ya sea el tuyo O al de él O al de ella Y puedan estar En algún squad O en algún gremio Yo sé que hay gente Que pues no No tiene La manera de cambiar El nombre Y pues bueno Recibió muchos deslikes Y bueno gente Yo lo hago De buena manera Para que puedan entrar Algún momento Tú no tuviste O algún momento Un amigo tuyo no tuvo Y pues bueno Vas a comprender eso Algún día Y mando un saludo Para Chapo Y para Que estuvo aquí en el video Y muchas gracias por todo Y nos vemos hoy A las 8 Recuerden que después de esto Vendrá el torneo Matando a la reina En este caso Sacha Así que gente Ya se la saben 10 dólares El que mate a Sacha Así que bye Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.